Buenas noches señores y señoras, bienvenidos. Aquí comienza El Antídoto Relax, come anda a levantar Lex click Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espero que la pases muy bien y antes del final nos volvemos a encontrar. Generate un clima, preparate un trago, lo que quieras. Gracias, amigos. Gracias. 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 El Antídoto. Gracias. 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 El Antídoto. 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 Deep breath Un pedazo Música Cool Music Radio con estilo propio Close your eyes and begin to relax Take a deep breath and let it out slowly Música El Antídoto Cool Music Radio Música 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 I can feel my instincts here for you, hey, now Buy my bed for you, hey, now Hey, now You know it is finding You know it's like lightning Hey, now Letters burning by my bed for you, hey, now Leave it to the wayside like you do, fuck you Imagination calling mirrors for you, hey, now You know it is finding Ooh You know it's like lightning Hey, now No, 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 no Hey, now Hey, now Hey, now, no Hey, now, no Hey, now Hey, now Hey, now